Cargando caña, trabajando en la caña y que van subiendo caña a los trozos y que hoy cuando uno necesita nos tengan en el olvido Ya yo no puedo más Yo trato pero no puedo No hace nada, él hay que ponerle pamper Él hay que bañarle, hay que hacerle todo Que lo hago porque si no tengo a nadie que lo haga yo no puedo dejar mi hijo de hambre Pero según ella no le daban de comer en uno y en el otro fue maltratado Si yo pudiera hacer mi cosa, moverme yo no debía ayuda Ya yo no puedo más Yo trato pero no lo puedo Yo voy a hacerle la comida a él y tengo que ponerle el andador pegado en la estufa con la cacerola meñándola y pegarle la estufa con el andador para poderla hacerle que tengo que ponerle mía y сделando por mi hijo de casa y yo no me interesa y cada ella no le daban la cacerola meñanza la cubiér Gracias por ver el video.